Y llegamos al gran desenlace de la Copa Proyección Sur Finanzas 2024. La gran final la protagonizarán Vélez Arfio y el Dilanús, dos equipos que han demostrado ser los mejores del torneo. El próximo domingo 30 de junio, a las 15 horas, en la cancha de Platense. Vélez, el número uno de la clasificación, ha exhibido una gran solidez a lo largo de la competición. Con un juego dinámico y una defensa férrea, ha superado cada obstáculo en su camino hacia la final. Por su parte, Lilanús no fue menos. Su capacidad para enfrentar y vencer a rivales de alto nivel lo han llevado merecidamente a esta instancia decisiva. La final de la Copa Proyección Sur Finanzas 2024 será un espectáculo imperdible para todos los amantes del fútbol. No te pierdas ni un solo minuto de la acción. El partido lo podrás ver en vivo y en forma gratuita por LPF Play. Ingresá a www.lpfplay.com, suscríbete gratis y disfrutá de todo el contenido exclusivo de la aplicación.